El Ministerio de Turismo continúa su apuesta por transformar la imagen de los destinos turísticos, esta vez con la primera fase del Plan de Señalización Turística Ruta Fresca. Ahora miles de visitantes de Chalatenango podrán admirar de las innovadoras señaléticas turísticas inspiradas en la identidad cultural de nuestros pueblos vivos. El plan se extenderá a las principales rutas turísticas del país. Ministerio de Turismo y Corsatur. Gracias.